¿Qué tal chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en un shooter que me ha llamado un montón la atención. Trepan 2 o Trepan 2 o Trepan, sin más. Es un shooter bastante frenético, muy sangriento y creo que os va a gustar, tío. Vamos a jugarlo en... en recomendado para jugadores que ocasionalmente juegan FPS. Vamos a jugarlo en difícil. Con mi santa polla, coño. No sé muy bien de qué trata, o sea, el argumento y demás. Creo que hay que matar peña, sin más, y es súper violento, ¿vale? Poder desmembrar a todo el mundo es una locura, ¿vale? Lo cual tiene buena pinta, me gusta. Es la demo, repito, ¿vale? La tenéis en la descripción y ¿sabéis qué tenéis también en la descripción? Mi canal secundario, mi canal de Twitch, el Patreon, mis redes sociales. Lo tenéis todo, tío. No tenéis excusa para no abrir el desplegable abajo en la descripción y echar un vistacito, ¿vale? Canal secundario. Trepan Studios presents... Creo que está bien de audio, ¿no? No sé si somos como una especie de recluso y tenemos que escaparlos. Algo así. ¿Qué? Empieza bien. Desmembrando a la gente, coño. Me gusta desmembrar a la gente. Ah, tenemos una mecánica que es que nos hacemos invisibles. Y con ello imagino que podremos, eh... Pillar a la peña desprevenida. Guapo, ¿no? Has fallado, crack. Corre. Corre, bitch. Ah, creo que no ha fallado. Simplemente ha destruido la tele. No creo que su intención fuese fallar, ¿no? Vale. A ver qué tal responde el movimiento. Vale, responde bien. Iluminación, gráficos... Vale, control de seguridad nos responde. Vamos a investigar. Nos hacemos invisibles con la E. Durante un breve periodo de tiempo. Vamos a agacharnos. Eh, se ve muy bien el juego, eh. ¿Qué cojones pasa, coño? Ah, joder. Es que el sonido está altísimo, ¿no? El sonido de efectos, supongo. Voy a ponerlo en 70, tío. O el ambiental. Supongo que es el de efectos, ¿no? Estoy empujando un cadáver. A ver. Cerrado. 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 Dice que han muerto en combate. El sujeto 106... Ha escapado, ¿no? Dice, el punto que aparece en el centro de la pantalla significa que estás en las sombras. Los enemigos, eh... No te verán, ¿no? Ok. No hagas ruido, por Dios. Ocultarte en las sombras. Ocultarte en las sombras. Dadme un arma, por Dios. Quiero liarme a hostias aquí. Autoguardado. Bien, perfecto. Se ve bien. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, mucho escape, mucho escape. Pero yo quiero guerra, tío. Ojo. ¿Qué hago? ¿Por qué no puedo utilizar esta? Menos que eso es solo si me han hecho daño, ¿no? Fuck, right there. Vale, está muy alta la música, tío. Eh, music. Bueno, eran 60, loco. ¿Qué hago? Me tendré que soltar en algún momento, ¿verdad? ¿Y todos estos cadáveres? Esto no lo he hecho yo. Se viene. Se viene, papi. Por ahí. Por ahí. Es bendito. Aquí han hecho polvo a alguien, ¿eh? Podría disparar, pero bueno, no quiero disparar. Supongo que aquí tengo que simplemente saltar, ¿no? ¿Puedo llegar allí? No hay forma de apuntar, ¿realmente? Con el critter hecho pego. Eso me gusta. ¿Pick up qué? Recoger Intel. Ah, vale. Esto es para leer, ¿no? Database. Ok. Apagar las luces. Tomad sus vuelos. A un lugar que recordaréis. Donde seréis recordados. A un lugar donde seréis amados. Serenity. Ah, vale. Tengo linterna. Igual es que somos una especie de sujeto de experimentación, ¿sabes? Para crear super soldados o algo así. Me gusta conjeturar. Uy, que puedo abrir puertas desplazándome también. Eso está cojonudo. ¿Y puedo entrar aquí? Bueno, un poco. A ver, un poco irreal desplazarme así, ¿eh? Como si fuese un... ¿Cómo me han visto, pollos? Joder, tengo la puntería en el ano. Está guapo, ¿eh? ¿Hay alguien más? No. Ah, puedo sprintar. Vale. ¿Quién me ha disparado? Ah, pero no. No le doy. ¡Lo veo! ¡Lo veo! Joder. Como le ha salido el chorro de sangre aquí de la cabeza, tú. ¡Ole! ¿La linterna se apaga? ¿Por alguna razón? Creo que es por aquí, ¿eh? O por aquí vine. Me suena esto. Sí, ya lo hice. Por aquí ya pasé. Autoward. Vale. Vale. Focus. ¿Qué es eso? ¡Tiempo bala! ¡Tiempo bala, chaval! Me encanta el tiempo bala. Me encanta la mecánica del tiempo bala en los videojuegos. Uff. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y esto? ¿Esto no puedo abrirlo? ¿Solo puedo llevar un arma? Ah, vale. Tengo las dos. Las cambio en la rueda, ¿eh? Me flipa el tiempo bala, tío. Se viene una tocha, ¿eh? Dos pistolas. Armadura, supongo. Se va a liar aquí, ¿no? ¡Wow! ¡Míralo! ¡Este está vivo todavía! 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 Joder, la puntería en el puto ano, tío. Dios santo, tío. ¡Vamos a probar la ametralladora, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Cómo siguen vivos en el suelo cuando los desmembras! ¡Munición, armadura, bien! No me gusta la ametralladora, ¿eh? No puedo volver atrás, ¿eh? ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo está el juego, eh! Dame la escopeta, por favor. Está mucho mejor que la ametralladora. Hombre, también porque estaba pegándole un tipo que tenía armadura, si no me equivoco. ¿Y esto? A pesar de que ya la tengo, ¿no? Eh, ametrallador. Un momento, me pica el pie. Este tío iba hasta arriba de armadura, ¿no? Porque hacía... ¡Clin, cli, cli, cli! Le saltaban las balas. El escenario va a ser todo así, todo lleno de cajas. Como si fuese un almacén. Dadme algo nuevo, por favor. Sprintar. ¿Sabes a qué me recuerda este desmembramiento? Había un juego en los 90. Que se llamaba Soldado de Fortuna. Era súper gore y súper violento. Y desmembraba a todos los enemigos. Un juego de los 90, eh. Tenía unos gráficos increíbles para su época. Una capacidad de desmembramiento que era una pasada, tío. Vale, me canso. Es una... Cámara de refrigeración. Está vivo, ¿no? Tenía la impresión de que el tío se iba a arrancar la espada y me la iba a clavar a mí, ¿sabes? Se acaba la demo. Sindicato. Cógele la espada, loco. Cógele la espada. ¿Le puedo meter un...? Vaya fallito aquí, ¿no? Que la escopeta no le afecta. Hermano, el escenario no puede ser todo esto, ¿eh? No, 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 no. El invisible está roto, ¿eh? ¿Qué quiere darle a esto, coño? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué pasa en el nombre? Ya sabéis, ¿no? Es lo que me refiero. Munición aquí a punta pala, raudales. Perfecto. Voy a poner por aquí. Vea, el laberinto de almacenes, tío. Vea, tirito, ¿no? ¿Qué roto está el momentum ese? Sal, 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 sal. Te tengo, ¿eh? No muere, tío. ¿Qué es un raid boss o qué? Mira aquí. ¿Quién en la espella? Joder, que se van a hacer. Joder, que se van a hacer. Dios. Atentos Yes Lo que te sientes es inmortal, eh Me siento un puto dios Me siento un putísimo dios A las oficinas Solo por ahora Mi única crítica negativa es el escenario Me imagino que, bueno, cambiará, ¿no? Ahora vienen oficinas, supuestamente Qué locura Ah, que queda uno aquí Queda la uno, ¿eh? Vale Renades ¿Dónde ganas? ¿Dónde ganas? ¡Es un auto! ¡Aguanta! 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 ¡Bueno, coche! ¿No sabe nada? Qué guapo, tío Me flipa esa habilidad, te lo prometo, eh De aquí, bobo ¿Ha muerto? Disfrutando como un niño chico, eh Disfrutando como un niño chico ¿Puedo romper las cosas? Bueno, romper Bueno, ¿cuánta gente iban a enviar a por mí, loco? ¡Hostia! Qué hijo de puta ¡Ah! ¡Tiran! ¡Tiran venganas para poder verme, ¿no? Hermano, ¿quieres morir? Hermano, ¿quieres morir? A ver, esta arma Esta arma es nueva, ¿no? Ah, no, es la misma de antes Qué guapo, te puedes cargar todo, eh Vale, ¿por dónde mierdas es? Puerta amarilla, ¿no? Salida Salida de incendios Mejorar armas ¿What? No me deja No me deja Para buget Ah, coño, se me sale un menú ahí Barril, supresor, ¿cómo selecciono? No sé cómo seleccionar, eh Con esto Con esto No sé cómo seleccionar No tengo ni puta idea de cómo seleccionar, gente ¿Dónde? ¿Alguien más por aquí? No le vi venir, eh Es que me revientan, es que es difícil Mucho estoy aguantando, realmente Continuo Supongo que aparezco aquí, ¿no? Vale No tengo momentum, me lo han quitado Lo veo, tío Vale, creo que ya ¿Alguien más? El juego se ve de miedo, eh Y va súper fluido ¿Rico? Buah, aquí se va a liar, que flipas, eh Aquí se va a liar, que flipas Porf... ... ¡Gracias! Vale Joder, va a morir ¿Viene más peña? Me cago en Dios Esto es aguantar, ¿no? Joder, lo que tanquean ¡Madre de Dios, lo que tanquean! ¡Vamos! 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 ¿Me cargan Granadas? Ah, sí Han venido muchos tíos, loco Te rodean muy rápido Dime que se guardó aquí, por favor Como tenga que repetir todo Se ha guardado aquí, eh No me digas Volver a hacer todo esto Nada pasó, tío ¡Ah! Lo cerró sin querer No, tenéis que repetirlo todo Bueno, hemos visto el juego, me ha flipado La verdad Me ha parecido increíble, gente Me ha parecido absolutamente increíble Trepan, sale el día Bueno, 2022 Tampoco quedan muchos meses, ¿no? Estamos a mitad de año En fin, juegazo, espero que os haya gustado Deja tus likes así, recuerda que en la descripción tienes todo Canal secundario, Discord, Patreon Twitch, redes sociales Es todo Deja tu like, anda Que es gratis, no cuesta nada Y nos vemos, chao No, 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 no